El Botanic Hostel está situado a 5 kilómetros de la playa de Ipanema y dispone de recepción 24 horas y zona de salón común con televisión de pantalla, plana con canales por cable. Las habitaciones son privadas o compartidas y cuentan con conexión wifi gratuita y aire acondicionado. Las habitaciones privadas incluyen un baño privado. El establecimiento ofrece un desayuno diario y alberga un bar y una cocina compartida. La playa de Copacabana se encuentra a 10 minutos en coche del Hostel Botanic. El centro de Río de Janeiro está a 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.